El Dilema de las Redes Sociales 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 Por la amortiguación Porque tuve que dejar de correr Tengo una hernia discal Entonces hay que cuidar un poco la carrocería Misuno es la marca Misuno Estamos acá compartiendo marcas con todos Misuno podría Ya a esta altura estoy tan pobre Que me alcanza que manden la caja a los campeones Son esas marcas que cuando lo veas por ahí No hay muchos comer Yo creo que es una importación Cuando volaron Porque la gente que los conoce los compra Y después nunca más No los repusieron Gisela mi querida amiga Dice me encanta Calamaro A través del chat En nuestro canal YouTube La Mañana en Camino Les recuerdo a todas y a todos Que marquen con el dedito para arriba Hoy no lo hicimos Así que lo voy a hacer ahora Aprovecho que está Alvarito con nosotros Dedito para arriba Me gusta a la transmisión Ya lo saben Ya mismo les pedimos A todas y a todos Que por favor Marquen con el dedito para arriba Me gusta a la transmisión De ese modo nos ayudan También de ese modo Nos ayudan a poner La Mañana en Camino Así que A ver En la media que vayamos Que se va moviendo Dedito para arriba Me gusta la transmisión Puede ser Chiquilines No me dejen con el dedito así cortado Colgado Que no tengo tanto músculo Como para sostener Guambia para arriba Dedito para arriba Me gusta a la transmisión ¿Sí? Coloreando El pulgar para arriba Que está justamente En el video De La Mañana en Camino A todos aquellos Que nos están viendo Eso mismo está subiendo ahora Gracias Dedito para arriba Me gusta a la transmisión Muchas gracias Vamos arriba del cuadro Y de paso También les pedimos Que se suscriban A nuestro canal YouTube Ya que Estamos en ¿Cuántos Diego queridos? 5708 5708 Suscripciones 5708 Suscripciones Suscripciones Y queremos llegar A 5710 Bueno En realidad Querríamos llegar A 5720 Nos faltan 12 Para eso ¿No? 5720 Queremos llegar Nos estarían faltando 12 nuevas suscripciones Nada más Así que están todas Y todos convocados Para que se suscriban A nuestro canal YouTube Si en este momento Nos estás viendo Y todavía no te suscribiste Hacelo ya mismo Es muy sencillo Mira Te la vamos a hacer Más sencilla Porque en el chat De nuestro canal YouTube Acabamos de subir Un link Que con solo activarlo Que con solo pincharlo Te da la posibilidad De suscribirte A nuestro canal Y activa también La campanita De notificaciones Así cada vez que Empieza nuestro programa Te avisamos Y además cada vez Que subimos el programa Una vez que termina El programa Casi de inmediato Se sube el programa Grabado entero Para que puedas Volver a verlo O escuchar Aquella parte O ver aquella parte Que te perdiste ¿Sí? Estamos a todas Y a todos Pidiéndoles que se suscriban A nuestro canal YouTube Dice Axis Japoneses Son excelentes Pero un poco caros ¿No? Dice Francisco? Ah, buen dato Sí Ah, capaz que son esos Capaz que son esos Estos otros Dice Axis Así lo dice Francisco Que también agrega No, me gusta Nada que a la mano Ni sus canciones Y mucho menos Como canta Nada sobre gusto Sí, está bien Bueno, fuera, ¿no? Bueno, mi querido Atención Porque Vamos a hablar hoy A propósito de algo Que se puede ver Netflix Netflix es Netflix Y que tiene que ver Con las redes sociales Y que tiene que ver Con el uso Mal o poco Mucho Desafortunado Afortunado Y en ese sentido El dilema Así se llama la serie ¿No? Y tenés cosas Muy interesantes Para compartir Ya lo vimos Como adelanto En la página Facebook Y en las redes Que vos usás Sí Esta es La película Es el dilema De las redes sociales En la traducción Al español Ah, es una película Pensé que no la sabía La película Es un documental De Netflix Salió en el 2020 Hará unos tres años El director es Jeff Orlovsky Y lo interesante Es que Este documental Está todo basado En testimonios De popes De la industria Gente que desarrolló Las herramientas básicas Que hizo Por ejemplo Rentable Google Que inventó El dedito para arriba Por ejemplo En Facebook Gente que Ha visto crecer Desde adentro Estos instrumentos Desde los momentos Los primeros momentos Idealistas En que Jovencitos En el garage De la casa O en universidades Desarrollaban Estas redes Y Tenían la fantasía De que esto Iba a unir a las personas Iba a ser un lugar De libertad Casi de anarquía En donde todo el mundo Pudiera subir sus contenidos Bla, 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 bla Y Veinte años después La desilusión Y ver Qué pasó Con estas redes Los lleva a hacer Este documental Que el disparador Yo lo había visto Cuando recién se estrenó Ahora lo volví a ver Un poco para la columna El testimonio Aparece en la consulta Terapéutica Dos papás Miran Este documental A pedido De sus hijos adolescentes Y los hijos adolescentes Viendo lo que este documental Informa Reaccionan De una manera Muy interesante Porque ante los testimonios De estos desarrolladores De estos ingenieros De estos CEO De algunos Renunciantes De estas Mega empresas Globales Empiezan a asustarse Empiezan a alarmarse Uno de ellos Por la mitad Del documental Dice Apaguemos los teléfonos Ya Porque esto está mal En una suerte De reacción Moral Ética Ante lo que dice La película A lo que Otro adolescente Allí De los que estaba Mirando más chico Dice Pará, pará, pará ¿Cómo apaguemos? Me quedo sin vida Le dice al otro Y los adultos Que están allí Y que están peleando Una batalla Muchas veces Sin mucha esperanza De ganarla Contra las pantallas Tratando de Ser padres presentes Utilizando Bien Las pantallas En este caso Cuando se propusieron Ver este documental Con los chiquilines Para que los chiquilines Y los adultos En una instancia De compartir De dialogar De informarse Juntos Vieran Lo que este Documental Nos cuenta Algunas perlitas Del collar De lo que se dice En el documental A modo de ejemplos Por ejemplo Dicen Dice Jason Lanier Pionero en realidad virtual Uno de los desarrollos Uno de los desarrolladores De De las herramientas Para hacer animación En las pantallas Sobre la manipulación En las redes Dice Este hombre El producto real El producto real De estas empresas Es el pequeño Cambio gradual E imperceptible En nuestro comportamiento Ese es el producto Es la única posibilidad No hay nada más En la ecuación Que pudiera hacerlo Cambiar Lo que haces ¿Cómo piensas? ¿Quién eres? Es un cambio gradual Sutil Y vale mucho dinero Esto es lo que venden Las redes ¿A quién? A los anunciantes Tengo una pregunta Que probablemente Se hagan muchos Pero en realidad Quiero ser sincero Me la estoy haciendo yo ¿Es apta para todo público? ¿Crees tú? Es decir ¿La podría ver con Juan? Por ejemplo Como un objeto familiar Sí, es recomendable Es absolutamente apto Y además Se está hablando de cosas Que de repente En algunos aspectos Juan conozca Este más familiarizado Que vos Seguramente Te diría Y está bueno que sepa También El lado oscuro Digamos de paso Que en el afiche De Social Dilema De Netflix Hay un colgadito Que dice La tecnología Que nos conecta También nos controla Eso es un colgadito En el poste En el posteo De la Perdón En las ilustraciones De la película Que están en redes Cualquiera las puede Controlar Dice Jojana Zuboff Una profesora De Harvard Economista Que ha estudiado El impacto De las redes sociales Y también Cómo hacen dinero Porque al principio No estaban orientadas En ganar dinero Dice esta mujer El más grande sueño De cualquier negocio Es tener la garantía De que si ponen un anuncio Sea exitoso Pones un anuncio Es exitoso El negocio Es vender Certeza Para eso Hacen falta Buenas predicciones Y estas comienzan Y estas comienzan Con un imperativo Necesitas Mucha información Esto en buen romance Es capitalismo De vigilancia Tienen Muchísima 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 cantidad De datos Con lo cual Te pueden garantizar A vos que anuncias En las redes Que tu anuncio Va a ser Muy 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 eficaz Porque ellos saben Que va a llegar A quien tiene que llegar Sobre zombies digitales Dice Justin Rosenstein Creador del famoso Botón de like Y de las fanpages De Facebook Recordemos Todos los que hablan En este documental Son parte de la industria Y no El mandadero Ni la secretaria Son tipos Que inventaron esto Dice este hombre Vivimos en un mundo En el que un árbol Vale más muerto Que vivo Una ballena Vale más muerta Que viva Si la economía Funciona así Y las corporaciones No están reguladas Seguirán matando Árboles Y ballenas Lo aterrador Y ojalá Sea la gota Que desborda el vaso Es ver que ahora Nosotros Somos el árbol Nosotros Somos la ballena Somos más rentables Si miramos mucho tiempo Una pantalla Que si pasamos tiempo Haciendo otras cosas Viviendo una vida plena Para eso Transformarnos en zombies Que solamente Miran una pantalla Y se hacen adictos A eso Es rentable Para el negocio Todos queremos Que nuestros negocios Funcionen Por último Una frase Repetida Por varios De los De los protagonistas De este documental Si no pagas Por algo No eres el cliente Eres el producto Si no pagas Por algo Cuando no lo pagas Cuando es gratis El cliente Sos vos ¿Está? Los directivos Los directivos Ingenieros CEOs Tipos Capos De la industria Han encendido Sus Este Alertas Es bueno ¿Por qué? A ver Es bueno Que los chiquilines Vean esto Y saquen Sus propias Conclusiones Porque nosotros Primero No tenemos La cantidad De información Ni la claridad Para exponerla Ni tenemos A Netflix Detrás También una gran Corporación De streaming Que se maneja A través de redes Etcétera Etcétera Que pone Este video Como Para tener Una visión Más Panorámica Una visión Más clara De lo que está pasando Si uno dice Apagar la pantalla Del celular Si uno intenta Como En las dramatizaciones De esta película Luchar Medio así A lo indio Contra estas tecnologías Probablemente lo haga mal En En la película Hay dramatizaciones En donde una familia Intenta Decirle a los chiquilines Que apaguen los celulares Y durante una comida No los usen Vamos a poner Todos La mamá agarra un tupper Y les dice A todos Vamos a poner Nuestros celulares En este tupper Entonces Pasa con el tupper Todos ponen Los celulares allí El tupper es transparente Y pone el tupper Arriba de una mesada Y se ponen a comer ¿No? Y se empieza a ver Como adentro del tupper Empiezan a aparecer Lucecitas De mensajes Y de señales De cosas Y los chiquilines Una de ellas En particular La más chica En la familia Se desespera Porque no pudiera mirar Cuál es el mensaje Cuál es la llamada Cuál es la La recomendación Que le manda su celulares Dejame decir dos cosas Va y rompe el tupper Y saca su celulares Dejame decir dos cosas A propósito De una película Documental Que no vi Por lo tanto No voy a hablar De la película documental No voy a ser tan atrevido Pero dos cosas De lo que vos me estás contando Pero de lo que vos me estás contando Si Primero Pará Podés comer Sin el celular Y te lo dice ¿Quién? No, no Quizá Siento como que está planteado En un gesto muy exagerado Cualquiera de nosotros Aún aquellos que usamos mucho Aún aquellos que usamos mucho Para trabajar Bueno Podemos Estamos A la hora de comernos No nos tenemos encima Primera cosa Y segundo Lo que veo Es que el problema Ahí estaría centrado En que los muchachos Los chiquilines Están necesitados de Y a mí me da la sensación Que tan necesitados Como los chiquilines Estamos los adultos A ver Es un ejemplo Pero hoy en día En el mundo Se está hablando de Ya adicción al teléfono celular No de ahora Desde hace No, no Claro Por lo menos Cinco años seguro Incluso con recomendaciones Con intentos de abordaje terapéutico Para disminuir el uso del celular En personas que no pueden estar Sin mirar los mensajes Y sin también Interactuar en redes Teniendo los likes Y teniendo la aprobación De los otros Como una parte importante De su construcción identitaria Pero ahí ya nos metemos Más en cosas psicológicas Yo la quería dejar para después Primero hablar de lo que plantea Es un documental De una hora y media No te va a plantear todo Pero en esas dramatizaciones Te muestra Cómo Desde las empresas Mientras Los chiquilines Están Con ganas de ver Qué mensajes les mandan Qué actualizaciones Qué cosas les proponen Den sus grupos Señales Likes Cosas Te muestran cómo Los algoritmos Hacen atractiva El contenido De las redes Para que vos estés La mayor parte del tiempo Pendiente de las redes Entonces Te muestra una especie De inteligencia perversa Detrás Esto es una dramatización Por supuesto Que dicen Ha dejado de mirar el celular Durante 20 minutos Alerta Alerta No podemos permitirlo Nuestros anunciantes Van a pensar Que Su rebaño De ovejas Poco menos No estaba Viendo sus anuncios Ah Mandémosles Un misil Directo De dopamina Entonces Pongámosle Una Fulanita Posteó Una foto En bikini Entonces Le mandan eso A ver si el chiquilín Ahí se engancha Porque justo se distrajo 20 minutos Y desde las redes No quieren que te distraigas Ni 20 minutos Si bien La dramatización Está un poco exagerada Tiene color Estas inteligencias perversas En realidad son algoritmos Son todas cosas programadas Programas de computación Nadie en la industria Y hay ejemplos De Directivos importantes Que cuando plantearon Esto también lo plantearon A Mark Zucker Mark Zucker Fue a juicio por esto Estoy hablando Allá por el 2020 Cuando salió esta película Donde Las autoridades En el Congreso De Estados Unidos Le preguntaron ¿Usted es consciente De que ustedes están promoviendo La adicción a esto? Que esto sea adictivo Que los chiquilines Estén mirando esto Todo el tiempo Con lo cual Interfiere en sus conductas En sus relaciones En sus vínculos Incluso generando Dependencia Adicción No te podés hacer el tonto Dicen los ingenieros Los que fabrican esto Aquí Es lo que vende Es lo que vende El producto real Es el pequeño cambio Gradual Impersetible En nuestro comportamiento Eso es lo que Hace que esto Sea valioso Si nosotros No conseguimos esto No lo somos Obvio No somos valiosos Obvio Bien Y desde ese lugar Entonces Más allá Que creo que Implícita una recomendación A ver La película documental ¿No? En familia Con los chiquilines El señor El Ale Usted preguntaba Sí, por ejemplo La puedo ver con Juancito Es recomendable Que la veas con Juancito Es recomendable Que la veas Con cualquier chiquilín Que mira una pantalla ¿Está? Para que sepa Que no es casual Que te pongan Las cosas que te ponen Y que hay Una intencionalidad De que vos Estés mirando Por lo menos La pantalla Más tiempo De la adecuada Por lo menos Bien Y en todo caso Más allá De ese ejercicio Que haremos Algunos O no Nos vamos De estas reflexiones Con Con qué insumo Para nuestra vida Cotidiana En el vínculo Que Tenemos En condición De adultos Con los chiquilines Y ese asunto Que a veces Se nos presenta Como un tanto Nebuloso Acerca de Qué tanto Solitar la cuerda O qué tanto Tenerla Y yo También pregunto Y en cuanto A Al peso Que están teniendo Nuestras propias vidas Como reflexión Para nosotros Ante nosotros Más allá De lo que Le queramos decir A nuestros chiquilines Apoyándome En una máxima tuya También Y es que No hay mejor Discurso Que la verdad Que la conducta Que la conducta propia Observada por los chiquilines Yo A mí me gusta mucho Vos sabés Ale Bajar a tierra Todas estas cosas No ponernos Ni muy filosóficos Ni muy abstractos No vamos a cambiar El mundo Menos desde Uruguay Pero si podemos Educar para la salud Educar para la salud Tanto en el Consumo de bizcochos Vos sabés Que me gustan mucho Tanto como en Fumar O tomar alcohol O mirar pantallas Yo diría que El concepto Mágico A educar Es el concepto De dosis Dosis Yo no haría una cruzada Contra los bizcochos No haría una cruzada Contra el alcohol Ni el tabaco No haría una cruzada Contra las redes sociales Entiendo Todas esas cosas Son agradables Son divertidas Las vamos a consumir El problema Es la sobredosis El problema Es cuando Toda nuestra conducta Por otros problemas Y por una multitud De factores Digamos que Que alguien Quede enganchado Y esté sumergido En el alcohol Las drogas En el juego de azar O en las redes sociales No es únicamente El potencial adictivo De estas cosas Que recordemos Funcionan como droga Pero en este caso No hay sustancia En las redes sociales No hay sustancia En los juegos de azar No hay sustancia Genera adicción Si Pero no es una sustancia El alcohol Es una sustancia Pero lo que genera adicción No necesariamente Es el alcohol Lo que genera adicción Al tabaco No necesariamente Es la nicotina Es que nuestra conducta Se oriente allí Por otros factores Que lo que hace Eso a lo que nos hacemos adictos Es Enfocarnos Fuertemente En lo adictivo Y quedar atrapados allí Buscando toda la satisfacción De eso A lo que nos vamos haciendo Imperceptiblemente adictos Ese abuso Ese hiperconsumo Esa falta de dosis Termina atrapándonos Y termina alejándonos De los demás Más que relacionándonos Justo Fíjate la paradoja De las redes sociales Más que relacionándonos Con otros Aislándonos De todos Es el destino Al revés De lo que en realidad Buscan Muchos chiquilines Esos chiquilines Que buscan éxito A aprobación A través de las redes sociales Que ponen fotos O ponen comentarios Interactúan mucho Paradójicamente Terminan en un aislamiento En una ofuscación En una frustración Porque Lo que están buscando Lindo Placentero El brillo La conexión El aplauso El like Lejos de ocurrir Algo que Realmente Los haga sentir Más felices Mejores Redunda En una infelicidad En un aislamiento Muchas veces En una frustración Barra Depresión Pero no es que La red social Fabricó esto sola Porque Se necesitan Otros ingredientes En lo que está pasando En la vida El chiquilín Tampoco es La red social Cualquiera que prenda Un teléfono Automáticamente Te convertís En un zombie digital No Las redes No tienen Ese potencial Destructivo Como no lo tiene El cigarrillo Como no lo tiene El alcohol Como no lo tiene Los juegos de azar Como no lo tiene Nada Potencialmente Adictivo Nos hacemos Adictos Por factores Propios La sustancia Adictiva Necesita una Dosis La dosis Debe ser Educada En ese Trayecto Educativo Cuanto más Tempranamente Mandemos estos Conceptos Educativos Cuando le digamos A los chiquilines Cuidado con esto Baja la dosis Hay momentos Para apagar el celular Hay momentos Para apagar las pantallas En que tenemos Que interactuar Hay pantallas Que está bueno Compartirlas No mires Esta película Solo en el cuarto Vení que la miramos Juntos en el living Son buenas maneras De ir educando Para no caer En esas adicciones Que son estos Consumos excesivos De cosas Que en sí mismas Pueden parecer Enocuas Pero combinados Con otros factores Aislamientos Problemas Relacionamiento En fin Ciertas estructuras Psicológicas Pueden Generar allí Un problema Un trastorno Que después Los psicólogos Que no servimos Para nada Los vemos En los consultores Para que antes Antes de despedirte Llegan algunos mensajes Omar dice El problema No son las herramientas La dinamita El átomo Se pudo usar Solo para hacer el bien Y terminó como Armas para matar La inteligencia artificial Es lo mismo El humano Es autodestructivo Verónica Se suma Y nos pregunta Hola ¿Cómo se llama El documental? Tengo hijos De 7 y 11 años Entré tarde La entrevista El dilema De las redes sociales Y está en Netflix Y está en Netflix Bien Este es el espacio Auspiciado por Netflix Hoy estamos Hoy estamos Dando marca Y chivo Pero lo peor Y lo triste Es que sin No viene nada La mañana En camino En Netflix En cualquier momento Dice El humano Tiene 100 o 200 mil Años Y nuestro cerebro Es primitivo Pensamos Distracción Para escapar De nuestra realidad Luis dice Chachacha No comparto El paradigma Del consumo Responsable Hay seres humanos Para los cuales Su dosis mínima Es cero Con todo respeto Pero no comparto Bueno, no, no Pero me parece Luis Con todo respeto Que es una falsa Contradicción Que para algunos Sea cero No significa Que para todos Deba ser cero Justamente Ahí estaríamos Abrazando Una mirada Totalitaria De este O de cualquier Otro asunto Lo que pasa Es que Yo entiendo Lo que él dice En algunos adultos No es posible Andar el camino De una educación Basada en dosis O basada en Consumos limitados Entonces En esos casos La única chance Para ese adulto Que está luchando Contra una adicción Es cero Claro Para ese adulto En esos casos Lo que no significa Que reivindiquemos No, no Siempre generalizar Está mal Ni hablar en psicología Bien Pero el concepto A ver Hay probablemente Haya el caso De niños En el que No pueden ir A la escuela A un aula Porque en contacto Con otros Su salud Se vería afectada Claro ¿Verdad? ¿Qué diríamos? Los niños Entonces Cada uno va No Ese niño Debe cuidarse De tal manera Mientras los demás Vamos al aula Prohibido generalizar Igual gracias Como siempre Gracias mi querido Por el mensaje Ana dice Hola Justo iba a preguntar Cómo se llama El documental Un abrazo Ale te admiro Y saludos a Álvaro También Ana de Positos No sé si entendiste Que dijo Ale te admiro A vos te admira Y saludos a Álvaro A mí no A mí no Me siento un poco Queda claro que es un Un estadio distinto 50% de admiración Acá para la mesa Bien ¿Cómo 50%? Claro, usted A mí no Para la mesa digo Ah Bien Como que vos Por presencia Por cercanía Bien vos Igual quédate tranquilo Que en esta mesa Que te admira soy yo Además de quererte Te agradezco Es mucho Bueno, gracias mi amor Nos vemos la semana que viene Por supuesto Bueno Alvarito del Curi En su columna Los psicólogos no hicieron para nada Ya dejé de preguntarte Después que editaste tu último libro Para cuándo viene el próximo Pero ahora que ya se ha editado Hace algunos meses Pregunto ¿Habrá un próximo? Lo adelantamos ¿Cuándo sería? Ya dijimos Íbamos a intentar producir Algo en formato No sabemos todavía cuál es Sobre familias ensambladas Que sería la continuación Casi natural De esto De la pareja Ya fue Pero estoy juntando En materia prima Estoy juntando en materia prima Pero mirá como quedó Ana María Que dice Sí, lo admiro también Vamos Vamos ¡Gracias!